Hola a todos, bienvenidos. Estoy muy contento porque este es el episodio cuando salga, episodio 150 de En Digital y encima lo estáis viendo en adelanto los que estáis en podcast, los que os escuchéis en podcast, esto saldrá justo un día antes de que cumplamos tres años y sinceramente yo hace tres años no me hubiera imaginado que hubiera estado tres años grabando semana a semana un podcast y mucho menos que el tercer aniversario iba a ser confinados en nuestras casas y todo lo que está pasando, entonces es un día guay, la pena de no poderlo celebrar como yo hubiera querido, queda con toda mi cacharrería de música tecno y con un fiestón, pero esto lo dejamos para el episodio 200, pero a cambio me he traído a tres amigos y tres cracks de primeras que os los presento por orden, los que los estéis viendo os lo voy a presentar en el orden en el que yo los veo, que espero que sea el de la grabación, a los del podcast, pues bueno, los vais a escuchar a las voces. Tengo por un lado a Juan Pablo Tejela, CEO y fundador de Metricool. Juan Pablo, ¿qué tal estás? Sí, muy bien. Oye, encantado de estar aquí, encima en el tercer aniversario, increíble. Aquí de celebración con los amigos, qué mejor. A Juan Pablo además le tuvimos en un episodio, luego os voy a decir que contéis cada uno un poquito lo que hacéis rápidamente, pero enlazaré en las notas del podcast los episodios, porque los tres habéis estado, algunos más veces que otros, todos como mínimo dos veces, aunque sea con intervenciones extrañas, ya pondré, lo pondré en las notas del episodio. Tenemos también a Vicent Martí de Streamluts, el jovencito del equipo. ¿Qué tal, Vicent? Muy bien, muy bien. Aquí estamos, deseando participar en el podcast. Venga. Y también tenemos a Víctor Rodado de Minimal Ims, que este es el que más cámara ha chupado, el que más micro ha chupado en el podcast, pues yo creo que no sea la cuarta vez que tenemos por aquí o algo así, puede ser. Sí, puede ser, sí. 1,2 por año. Ay, como Dios manda. Así que, bueno, yo prometo seguiros trayendo de vez en cuando porque me encanta estar con vosotros. Bueno, para que no os tenga ubicados, empezamos por Juan Pablo. Mira, te dicen por aquí, Champa, que te acabas de levantar de la siesta. Yo me tengo esta cara constante. De hecho, mira, si hago así ya es increíble. Pelo minimalista. Juan Pablo, cuéntanos un poquito, para el que no os tengo ubicado, Metricool, ¿qué hacéis? Pues, Metricool es un SaaS. O sea que, bueno, es una herramienta para social media managers, que gestionan redes sociales y plataformas de publicidad. Y en Metricool, pues, las conectan y pueden analizar todas las cuentas, pueden analizar competidores, planificar contenidos, crear campañas de Facebook Ads y Google Ads. Y, bueno, desde el punto de vista de negocio, es un SaaS con un modelo freemium, o sea que lo puedes usar gratis durante toda la vida y luego pasarte a alguno de los planes de pago. Y desde el punto de vista de financiación, como es de lo que trata la charla de hoy, pues, soy el único, yo creo, de los 4 que no tienen nada de experiencia captando financiación de inversores externos, porque Metricool es un proyecto 100% Bootstrap, ¿vale? Bootstrap, pero habéis llegado a tener, ¿cuántos clientes de pago tenéis ahora? Clientes de pago recurrentes, tenemos 5.500 ahora y unos 420.000 usuarios en total, ¿vale? En los últimos 4 años que llevamos. Lo digo porque hay muchas otras empresas que con 4 años no llegan a lo que habéis conseguido ni con todo el dinero del mundo, o sea, que meritazo del copón y que el Bootstrap se puede llegar muy lejos, que no lo olvidemos nunca, ¿eh? Mira, Víctor aplaude, todos aplaudimos. Seis unos cracks. Pues, tambámos que nos cuente Vicente un poquito también qué hacen ellos, que Streamlust es un modelo distinto, modelo más de rondas, porque es un mercado, al igual que Metricool, entra en un mercado consolidado, como es el del social media. Vosotros entráis en un mercado que no existía antes de vosotros, o sea, cuéntanos un poquito. Sí, exacto. Nosotros somos, en Streamlust somos un marketplace que al final, para que lo entienda ya, lo definimos así, no somos el Shopify de influencers, que al final permitimos a streamers, a creadores de contenido en directo, crear un producto digital que venderá a su propia audiencia y, por lo tanto, así monetizar su contenido y vivir de lo que hacen, ¿no? Que se convierta, se pase de ser un joven a un trabajo. Nosotros, como bien ha dicho Corti, somos una empresa financiada por financiación privada. Hemos levantado millón y medio aproximadamente entre vicis americanos y españoles. Nosotros nacimos con un visi, bueno, en la un aceleradora en Valencia y luego fuimos a un aceleradora en Silicon Valley y a partir de ahí nació todo. Y algunas cifras, sí, pues no sé, somos ya más de un millón de usuarios. Llevamos dos años, nacimos en enero de 2018 y nada, ahora mismo somos 26 en la compañía y, bueno, creciendo lo que podemos. ¿Y cuál es la media de los fundadores? La media, no sé, será... Yo es que la bajo, pero... ¿Cuál es tu, da cuenta? Para que la gente sepa, lo jovencito, crack... Yo tengo 24, pero los otros tres tienen 29, juraría. Si no le pongo alguno más a alguno, pero tienen 29 por ahí. Pero vamos, yo a los 29 tampoco he estado haciendo nada útil con mi vida, ni a los 39. Bueno, y tenemos también a Víctor Rodado, que tiene experiencia con una empresa anterior, donde a ver si habéis levantado bastante más pasta, ¿verdad, Víctor? Y ahora estás con Minimalist, que habéis arrancado sin pasta y ahora habéis tenido un poco de inversión, pero de otra forma. Cuéntanos un poquito. ¿Qué hacéis y cómo os habéis financiado? Bueno, claro, el modelo de application, en application yo creo que cometimos todos los fallos posibles y al final salió bien. Me refiero en cuanto a financiación. Lo hicimos con valoraciones altas, inversores que no deberían haber estado, etcétera, etcétera. Application era un SaaS y, bueno, era un SaaS complicado de vender porque era más un nice to have que un nice to have y los primeros dos años tuvimos muchos problemas de caja. Entonces, tuvimos que levantar rondas, levantamos un poco más de un millón de euros entre dos rondas, pero que nos dio para sobrevivir tres años como pudimos y encontrar el canal de venta correcto y hacerlo perfecto. Y luego, en Minimalism, el modelo ha sido totalmente diferente. Es verdad que yo acabé un poco quemado del mundo VC, del mundo inversión, del mundo métricas, del mundo reportes, del mundo este. Y desde el principio, Pepe y yo siempre hemos querido hacer un Minimalism un tanto diferente, intentando crecer al ritmo que te pide el mercado, que te pide el cliente y que puedes hacer con tus propios recursos. Y hace un año y medio, aprox, metimos en el accionariado a Walter Kovinaski, que más que un inversor, está siendo un compañero y está siendo una persona que ha entrado en el accionariado y que es más un founder, porque fue una mezcla entre compra de acciones y una pizca de capital para la empresa. Realmente no fue una cifra significativa de capital, fue más compra de acciones. Y con eso lo que hemos hecho ha sido, bueno, pues entre bancos, lo que hemos puesto Pepe y yo, lo que ha puesto Walter y sobre todo lo que han puesto los clientes, estamos intentando ahora mismo sobrevivir, la verdad. Pues ya he puesto este pregunto, Víctor, ¿tú que has estado en los dos mundos? ¿Con cuál te quedas? Con este, con este, sin duda alguna. Con el de ahora, con el de ir a una velocidad, ir a un... Al final es, ¿qué tipo de vida quieres tener? Yo fue un poco lo que me planteé hace dos años, tres años. Y dije, vale, lo que tengo claro es que no quiero tener la vida que tenía, que era de mes a mes, mucha exigencia, pinchar a tu equipo, ¿no? Es decir, no lo critico, hay modelos que es totalmente necesario. En Application era necesario por el tipo de negocio que teníamos, porque tardamos muchísimo tiempo en crear la tecnología, o por lo menos yo creo que es necesario, era necesario. Y me quedo con el de ahora porque vivo más tranquilo. Y al final yo he aprendido que los negocios van de eso, ¿no? De montar algo y ser feliz con lo que montas, y estar contento y despertarte bien. Entonces, me quedo con eso porque me hace despertarme más feliz, simplemente. Una buena respuesta. Juan Pablo, ¿tú has hecho alguna vez en falta tener inversión, o has soñado alguna vez en haberte arrancado de otra forma, o estás a gusto cómo has llevado el camino? Bueno, la verdad, o sea, en realidad tengo una ignorancia tremenda sobre el mundo de inversión. O sea que todo lo que yo diga, pues obviamente es solo mi opinión, ¿vale? Pero la verdad que al principio sí, porque yo dejé mi trabajo para embarcarme en métricula a jornada completa, y yo decía, joder, para dar este paso necesito tener una caja llena de pasta, ¿no? Y tener al menos asegurado, pues dos años de vida, luego te das cuenta que en realidad quien te asegura, sobre todo el medio plazo y el largo plazo, son los clientes, ¿no? Los inversores. Pero al principio parece que es como la forma más rápida de tener esa tranquilidad, ¿no? Pero es desde la absoluta ignorancia, porque no creo que un inversor te dé tranquilidad precisamente, como todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que pudimos arrancar, ¿no? Ese salto que yo di de dejar mi trabajo para dedicarme a Metricul, lo pude hacer pues con algo de dinero que teníamos nosotros y con un préstamo de Nisa, con esa caja ya me, o sea, fue suficiente, ¿no? Para dar ese salto y estoy súper contento de eso, no me arrepiento de nada, ¿no? Pero al principio sí que pensaba que era la única opción, ¿sabes? De tener esa caja un poco llena, ¿no? Para dar el salto. También quizás porque es como el modelo que vemos, ¿no? Una de las cosas que luego os quiero preguntar es como que tenemos un patrón de cómo se crean startups y empresas, que lo hemos visto mil veces, ¿vale? En los medios y demás y acabamos interiorizando un poco que ese es el camino. Y a mí me gusta que haya ejemplos como vosotros, Metricul, o como Minimalist, que lo están haciendo de otra forma y como poco te dan la opción. Aunque sí que es verdad que hay a veces, y ahora le preguntamos a Vicent, donde, claro, entras en un mercado donde es muy complicado quizás hacerlo bootstrap, ¿no, Vicent? ¿Cuál es tu visión? ¿Tú crees que podríais haberlo hecho vosotros, montar algo como estéis montando en Streamloots, que el día uno no tiene modelo de negocio porque ni siquiera tiene un mercado, montándolo sin inversión? Seguramente no. O sea, o seguramente sí. La cosa es que no estaríamos a donde estamos ahora mismo. Iríamos a otra velocidad, iríamos muchísimo, muchísimo, muchísimo más lento. ¿Por qué? Porque al final nosotros, para que os hagáis una idea, nosotros comisionamos hasta un máximo de un 20% por cada venta. Nuestro ticket medio, o sea, nuestro cofre medio, el precio medio de un cofre está en torno a 1 y 2 euros. Por lo tanto, imaginaros el volumen de ventas que necesitamos tener todos los meses para llegar a ser rentables. Es decir, entonces, claro, con nuestro modelo de negocio que es a volumen, a puro volumen, es muy, muy, muy complicado. Y sobre todo cuando incluso un mercado como el español no es suficientemente grande como para tener ese volumen y tienes que hacer el salto directamente a Estados Unidos, en el que el mundo, o sea, en el que el mundo de live streaming ahora mismo está muchísimo más desarrollado. Y eso conlleva muchas complicaciones. Pero, evidentemente, yo al final es un poco lo que siempre he pensado, ¿no? Ojalá lo pudiera hacer bootstrap, pero como no puedo, he podido tener la suerte o hemos tenido la suerte hasta ahora de poder elegir a los inversores que hemos querido y por lo tanto yo todavía no he tenido una mala experiencia de cara a inversión, de cara tal, o sea, de cara con inversores o lo que sea. Hasta ahora, y pongo la mano en toco madera o lo que sea, no hemos tenido nada. Es más, por ejemplo, nosotros hacemos board cada dos meses y más que un board de reportar, aquí vamos a contar todos los problemas y a que nos ayuden y a cosas así. Y jamás ha habido un reproche, jamás ha habido absolutamente nada y no hemos perdido el control de absolutamente nada. Guay, es una visión. Al final, claro, cuando metes socios te pueden ir bien las cosas bien, te pueden ir mal, o sea, es como todo. Es como cuando no tienes socios. Sea como sea, el camino puede ser más complicado. Hoy, mira, como estamos, creo que no lo introducí al principio, el debate de hoy, lo habréis visto por los que nos estáis escuchando en el título, es vamos a debatir sobre startups que queman muchísimo dinero y cuando hablamos muchísimo, pues muchísimo más de lo que podáis haber levantado vosotros en Street Loops, estamos hablando de eso, los típicos casos que levantan cientos de millones y los queman muy rápido. Y la primera pregunta que os quería lanzar es casi cuestionando este mismo debate, ¿no? Sería, oye, ¿realmente nos debería importar que haya startups que levanten y gasten cientos de millones al mes sin un modelo de negocio? ¿Nos debería importar el ecosistema? ¿Sí o no? ¿Cómo lo veis? Es verdad que importarnos directamente no, pero es verdad que en el ecosistema ese tipo de noticias, información, pues sí que causan revuelo, ¿no? Y movimiento. Desde el punto de vista laboral sí que nos afecta, ¿no? Los ingenieros se nos van a esas empresas que de repente en muy poco tiempo, en menos de un mes, tienen que contratar a decenas de ingenieros y tienen muchísimo más dinero del que se podría permitir una empresa estable, una empresa con solvencia, ¿no? Entonces, además, tiene la necesidad de contratarles en muy poco tiempo, ¿vale? Por lo tanto, tiene que tirar de chequera y aplicar condiciones que seguramente no van a ser sostenibles, pero que en ese momento, pues, hace daño también a otras empresas del sector. Esto en Madrid y Barcelona se nota mucho, ¿no? O sea, estamos hablando de los Cabify, los Globos, todas estas empresas, ¿no? Que tiran mucho del mercado, pero hay muchas otras más pequeñas que igual también de repente levantan 10, 12 millones, 15 millones y sucede lo mismo, ¿no? También pasa con Corporate, ¿eh? Llega a Amazon, a Madrid, abre una oficina de 100 y de repente se nota mucho, ¿no? Que empieza a haber como mucho movimiento, empieza a haber rotaciones. Y nos pasaba también hace unos años, ahora ya menos, porque yo creo que están también más estables, con Carto, que también tenía muchas necesidades de contratar. Entonces, desde el punto de vista laboral y de montar equipos, ya nos afecta. Y luego, pues, desde el punto de vista de, pues, eso, noticias, un poco el humo que se crea alrededor, la desconfianza hacia startups, ¿no? A mí me han llegado, en entrevistas de trabajo, a mí me han llegado a preguntar que cómo destable financieramente es Metricool. Y yo somos súper transparentes en Metricool, entonces yo en una entrevista les enseño todas las cifras, ¿no? Pero acto seguido van buscando conocidos y conocidos para que confirmen que efectivamente la empresa es estable, ¿no? Porque hay muchas startups que levantan dinero, pero que luego tienen que despedir a los 10, 12, 18 meses. Y tampoco es cuando entras en una empresa, tampoco sabes exactamente en qué fase estás, si en la de subida o en la de bajada, ¿no? Y todo eso. O sea, que sí que hay muchos efectos colaterales que igual no se ven a simple vista, ¿no? Dicen, Víctor, ¿veis algún otro efecto lateral o...? En nuestro caso, por ejemplo, aquí en Valencia, perdona, Víctor, por ejemplo, nosotros tenemos Mr. Jeff que son 500 o que son 1.000 o que quieren ser 1.000 y nos pasa justo lo contrario. Es decir, está atrayendo talento internacional a Valencia del que luego yo me voy a poder nutrir. O sea, también tiene ese daño colateral. Es decir, está poniendo a Valencia en el mapa que es donde nosotros tenemos la oficina. Ahora ya no, estamos todos en casa. Pero me refiero, está poniéndonos en el mapa de que para luego va a ser mucho más fácil atraer talento. La gente va a saber dónde está Valencia gracias a otras empresas que han crecido y son más grandes, igual que está Mercadona. Y, evidentemente, cuantas más haya, pues al final va a haber lucha por el talento, ¿no? Pero, evidentemente, está tanto la parte buena como la parte mala. Al final, el equilibrio, ahí está el kit de la cuestión que a lo mejor en Madrid ya es mucho más malo que bueno y aquí todavía estamos aún un poco en la parte positiva. Víctor, ¿por tu lado? Para mí, el kit de la cuestión está en la rentabilidad. Es decir, si tú levantas pasta, una empresa que aporta valor, que va a generar empleo, bueno, estable, de calidad a lo largo del tiempo y no vas a ser rentable los primeros cinco años, pero está en tu mano ser rentable, es decir, tú decides no ser rentable, pero puedes serlo cuando quieras, en un periodo X, en un cuárter, en medio año, en lo que sea, a mí me parece una buena noticia. Ahora, ¿qué pasa? Que nos damos cuenta que eso no pasa, ¿no? Que al final las que levantan pastas y un negocio son empresas que estos factores que he dicho, que no aportan valor social, no generan buen empleo, están solo pensadas para venderlas por X millones y que los 15, 20 que han arriesgado al principio ganen el dinero. Entonces, al final, bueno, pues, hay que buscar el equilibrio y yo creo que no solo perjudica lo que ha hecho Juan Pablo, ¿no? Que estoy de acuerdo y también estoy de acuerdo con Minsen, la verdad, pero creo que ya también es un tema social. ¿Aportas como empresa? ¿Aporta a lo que estás haciendo? ¿Tu nuevo negocio ayuda a que el mundo en general sea mejor? ¿O simplemente estás echando basura al mundo? Y ya está, ¿no? A nivel de todos los niveles, ¿no? Generando mal empleo, dando un servicio que no demanda a la gente, ¿no? En España ha habido varios y de hecho siguen algunos, vivo, intentando levantar más puesta. Entonces, a mí, también decían por aquí, Universidad de e-commerce, que creo que no sé quién es, que también afecta bastante los costes. Exacto. Que también afecta bastante los costes de captación. Pues, sí, la verdad, si llega una empresa con 200 millones y va a todo el mismo público y puede gastárselos todos en programática o en lo que sea, o en Google Ads, o en Facebook, o en lo que sea, pues, obviamente, ahí te va a bootear. Pero, eso, yo creo que en general es una... Perdón, ha dicho que ahí tiene que darse ya que se trate de un competidor directo. O sea, alguien con el que tú compites por esas pujas en Google Ads, en Google Ads, ¿vale? Pero es que incluso lo del empleo afecta cuando no es un competidor directo, afecta a todo el mercado. Sí. Sí, sí, sí. Por poner un ejemplo, yo me acuerdo cuando entró Just Eat en España, yo de aquella era Inversion Insin delantal y yo me acuerdo, claro, ya estoy llegada con mucha pasta, empezó a subir las pujas CPC directas y, claro, como tú tienes una chequera, tienes millones por detrás, tú puedes estirar a saco. Lo cual también yo creo que hace, bueno, te hace peligrar el que haya más diversidad de empresas porque hay pocas que son las que tienen ese acceso a capital que son las que tienen la capacidad de sacar fuera de juego al resto, no por ser mejores, no por aportar más, sino por ese dinero. Contaba Jordi Tomás también por el chat que, bueno, que de acuerdo con Juan Pablo y que da mucha inseguridad entrar a trabajar en este tipo de startups, en estas startups que no sabe si mañana van a tener que despedir, pero yo no sé hasta qué punto todo el mundo es consciente de cómo funciona el mundo startup, porque lo que decía Juan Pablo, hay gente que puede hacer preguntas, pero yo creo que todavía hay en la sociedad mucha indefinición mental de qué narices es una startup. No, de hecho, o sea, hay mucha gente que piensa que tener un fondo detrás que ha respaldado el negocio es la garantía de éxito y no los clientes. Se ve como más, no sé, más inestable depender de los clientes. Y además es posible justo en unas circunstancias como las actuales, donde hay mercados que se están reduciendo por el confinamiento, pues claro, ahí es verdad que si tienes un fondo que tiene liquidez y te puede ayudar a aguantar un poco más estos meses, pues sí que te da esa estabilidad, pero en general la estabilidad te la da el mercado, ¿no? O sea, desde luego a medio y largo plazo. Por ejemplo, en el caso de Vicente, en realidad estamos hablando de una financiación muy pequeña, ¿no? Para todos estos ejemplos que estamos viendo. Sí. Con lo cual, y además, bueno, a mí me consta que en el caso de Vicente son súper eficientes en capital, o sea, cada euro que se gastan lo miran con lupa y se aseguran muy bien de que están por el camino correcto, pero es que encima estás, pues como decías, Justit entra con muchísimo dinero y le da igual si lo que está haciendo es rentable o no rentable porque lo que tiene la necesidad es de gastarlo, no invertirlo siquiera, sino gastarlo. Tiene un plan de que en 18 meses tiene que haberselo gastado todo y luego ya a ver si se consiguen resultados o no, ¿no? Es bastante complejo. Pero o sea, yo por lo del trabajo creo que al final aquí tiene, es parte de los responsables ser transparente con la gente a la que va a contratar y comentarle qué es entrar en una startup, es decir, nosotros solo comentamos a cualquier persona que entra y sabe dónde se mete, es decir, o intentamos serlo lo más transparente posible, lo conozcas anteriormente o no. Y luego también ante las ronda grandes, quiero, o sea, evidentemente estoy prácticamente de acuerdo en todo lo que habéis dicho, pero por ejemplo, creo recordar y no sé si me estoy tirando al barro, Flyware levanta 150 millones con todo el dinero de la anterior ronda en caja. Es decir, levanta muchos millones no para gastarlos, es decir, por estrategia o por lo que sea, es decir, al final hay otras mega rondas que se hacen y que no están haciendo esa estrategia, es decir, son rentables, tienen caja y aún así deciden seguir levantando inversión por los motivos que sean. Creo que ese tipo de empresas también debería salir a la luz y compararla con todo el resto. En el caso de Flyware, ¿sabéis para qué destinaban los fondos? Imagino, a lo mejor, no tengo ni idea, pero creo recordar que escuché algún podcast sobre ello y decía eso, que tenían todo el dinero de la anterior caja y que era simplemente, pues imagino que para dar secundario, para dar salida, para que entrase un inversor mucho más estratégico y la manera de entrar es ampliando capital o no lo sé exactamente por qué, pero lo que comentaba era que tenían toda la caja de la anterior ronda. Para mí, el caso crítico, por ejemplo, está en, o a mí, el que más miedo me da están en las startups que antes comentaba rodado por el estilo, estas startups que no tienen un modelo de negocio, que levantan mucho dinero y voy a poner casos paradigmáticos como es el caso de WeWork, por ejemplo, que levantaba dinero a las puertas y luego dices, jo, es que los economics no salen o, por ejemplo, con mis dudas, pero yo desde la info que tengo, por ejemplo, el caso de Globo que digo, oye, tú estás haciendo un modelo de negocio que a futuro si tienes muchísimo mercado y consigues seguir trabajando con este concepto de falsos autónomos o lo que sea, te puede salir rentable, pero solo sale el modelo a muy largo plazo y si tú consigues imponer unas nuevas reglas en el mercado hasta en el mercado laboral, pero si no, jamás puedes llegar a tener esos economics. Entonces, en esos casos, yo sí que creo, como Juan Pablo, que hay una, bueno, porque hay una afección en el resto del mundo, no estamos jugando todos con las mismas reglas porque vosotros como empresas igual que nosotros, como empresas más pequeñas, no tenemos ninguna capacidad de modificar el mercado laboral, por ejemplo, como ha hecho Globo, de decir, oye, yo fuerza este modelo, tengo pasta y ya no entro, que eso queda para otro debate, el tema de si es legal o no es legal, pero, pero, leña, como tengo dinero, puedo tratar de llevar esto al límite, ¿no?, que de otra forma no podría y en el fondo, eso para mí es competencia desleal en cierta manera. Hoy he escuchado un podcast, creo que era el de Ignig, que entrevistaban al de Naturitas, al fundador de Naturitas y que había montado antes una especie de globo y él mismo decía que en esa especie de globo que habían montado cuando salió el primer globo ellos contrataban a la gente y que cuando iban a buscar inversión a los inversores no les molaba porque decían, es que este modelo para que funcione tienes que tirar con el de falsos autónomos, que también lo unimos al que haya un fondo detrás se ve mejor desde fuera pero a lo mejor deberías plantearte cuáles son los intereses de ese fondo pero a mí me empieza a decir, ostras, es que a veces la gracia del modelo es justamente romper el status quo pero de una forma que afecta a mucha gente en la sociedad. Total, sí, es un tema, o sea, desde luego legal pero también ético, ¿no? Hay muchos fondos que en realidad el objetivo no es construir una compañía que acabe dando rentabilidad y vivir de las viviendas sino hacer algo muy grande y muy gordo y colocárselo a otro fondo después, ¿vale? Entonces, si el negocio del fondo es ese y en realidad van a muchísimo riesgo, no les importa arriesgar en legalidad, en laboral o en, ¿sabes? Eso, porque además es el riesgo de otros, es el riesgo de los socios, bueno, de los fundadores, del administrador de la empresa en definitiva y de la propia empresa con lo cual yo entiendo que como fondo pues apuestes a ese tipo de cosas. O sea, quiero decir, lo entiendo pero obviamente no lo comparto. En el caso de Globo además de transformar la realidad laboral, ¿no? Intentando crear nuevos contratos, además parte de la base de que como ya nos han cambiado los hábitos a los consumidores, a ver ahora cómo la administración cierra Globo cuando todos nos gusta pedir cosas en Globo, ¿no? Pues desde luego estaría muy mal visto, es como pedirle a los clubes de fútbol que devuelvan la deuda con la seguridad social, ¿no? Pues es ese tipo de cosas que los gobiernos, o sea, es llegar a un punto en el que el gobierno ya no se atreva a cerrártelo, ¿no? Pues veía ahí unos comentarios también antes que comentaban sobre los patinetes, hay ciudades que los han vetado mucho, otras que no los han vetado tanto, pues depende de hasta dónde se han atrevido un poco a meterle mano al tema, pero está claro que ético no es, hay que ir por los caminos, ¿no? Mi corte, corte, me, perdón. Dale, 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 Víctor. Perdón, es que como voy con un poco de lag a veces no sé si corto o no, disculpadme. No, a mí me pasa, es decir, escuchando escuchando lo que ha dicho Juan Pablo, a mí me pasa una cosa en Guaira súper interesante, me pasó en Guaira porque estaba con la otra startup y Guaira no hizo nada, pero había una startup en Guaira que estaban funcionando y también no eran rentables ni muchísimo menos, pero estaban consiguiendo un crecimiento espectacular y los fondos se los sorteaban y llegó un fondo y les dijo ¿me da igual la valoración? Dime la valoración que quieras, dime la pasta que quieras. Yo lo único que te voy a exigir es que te fusiones con estas otras dos startups que creemos una startup más grande porque el objetivo es vendérselo a los alemanes estos, a Rocket Internet, se llaman, sí, en un año y para conseguir esto en un año y juntarse las tres, sacar estos números, invertir dentro de dinero, y recuerdo que el fundador de turno, que no voy a decir los nombres porque es que me da cosa, no quiero olvidarla, el fundador de turno lo rechazó porque una de las cláusulas era oye, pues si esto no está regulado, es decir, si yo estoy contratando pasos autónomos para que me hagan un servicio que esto tendría para otro, se cae, entonces el fondo estaba apostando por en un año no cambie la regulación, entonces yo durante ese año voy a Machete, me da igual estar haciendo algo ilegal, me da igual no pagar lo que tengo que pagar, me da igual lo que sea porque yo un año voy a toda leche, me hago con un porcentaje del mercado X en X países y se lo he vendido a repetir Internet, entonces a mí, por ejemplo, eso, para mí esa es la línea, ¿no? que no hay que quebrar, que es, a ver, tronco, no, si esto, está bien montar negocios, está bien hackearlo, ir sobre la línea, ir surfeando ahí como puedes, la legalidad, la ilegalidad, pero hay un momento que dices, oye, tronco, no, si no juegues a eso porque no es, porque realmente al final si montamos solo empresas para hacernos millonarios, pues, bueno, pues, a ver, que sí, que está muy bien hacerse millonario, pero que hay un tema más, ¿no? por ahí, perdido, me imagino, si no, pues cuando nos den palo a los empresarios, pues nos lo mereceremos. Claro, pero es que el planteamiento del fondo en cuestión del que estás hablando era construir una Excel, ¿no? Ellos tenían una Excel con una espuma al final y tenían que ir rellenando las celdas de la Excel. Exactamente. Y lo cual no fue eso y lo que hay detrás de la Excel, que es la realidad, eso les da igual, lo que les importa son solamente las celdas de la Excel y ese es su trabajo, es que son financieros. Pero claro, ahí está si nosotros nos metemos en ese barco o no, o si, ¿sabes? Es que el que asume la responsabilidad en realidad asumimos nosotros, ¿no? Sí, por ejemplo, yo he vivido en mis carnes estos tipos de ronda que para mí son totalmente diferentes, que son una ronda que necesitábamos levantar porque si no nos moríamos, ¿vale? Y esa es la peor ronda que puedes levantar porque no puedes elegir inversores, tienes que ir como sea a valoración, te van a coger por todos lados y luego levantamos otra ronda que era, vale, esto funciona, vamos a hacerlo crecer, ¿no? Y ahí ya juegas a otra movida y es verdad que al final una ronda te acaba jodiendo la otra, etcétera, etcétera, pero yo aprendí en esa primera ronda que no todo vale, que a veces es mejor cerrar el negocio que aceptar cosas que te van a hacer infeliz los siguientes X años y no hablo de que te exijan más o te exijan menos, te hablo de reglas, ¿no? Reglas que no eres tú, que no fluyen contigo, que esto no, esto aquí no soy yo, pero estoy muy de acuerdo con que ya lo que dice Juan Pablo, la responsabilidad de cada uno de oye, sé quién soy, sé qué tipo de empresa quiero hacer, quiero montar, ahora, quiero jugar a ese juego, pues si juegas a ese juego, ok, va a decir, ok, pero que la gente sea consciente de ese juego. Totalmente. Os quería hacer también otra pregunta, porque a veces se justifica todo esto de las grandes rondas y quemar, pues los casos como Uber, WeWork y demás y se justifica como un poco con la estrategia del océano azul, como decir, oye, estamos creando un nuevo mercado, hace falta mucha, mucha pasta para crearlo, pero yo no sé hasta qué punto, es crear un océano azul o es realmente comprar el mercado y cargarte con ese dinero a toda la competencia, ¿no? ¿Dónde está el límite? Porque no sé si era el CEO de Uber o el CEO de la competencia de, ¿cómo se llama estos de Lyft? Creo que era el de Lyft el que decía que no iban a ser rentables nunca. Dices, me cago en la leche de tú, estás generando una competencia sabiendo que tus reglas que tú jamás vas a ser rentable. Yo es que para mí eso no debería ser ni legal, Montar un negocio que no vaya a ser rentable jamás estropea el marketplace, estropea el resto de competidores, hace que sea imposible para cualquier otro el sobrevivir, ¿cómo lo veis? Yo creo que juegan o por lo menos lo que yo he vivido hasta ahora, al final, por ejemplo, nosotros ahora mismo no sabremos si seremos rentables o no, ¿vale? Ahora mismo estamos jugando al juego de sabemos dónde está la rentabilidad, sabemos dónde tendríamos que llegar para ser rentables y lo que nos haría más o menos falta, pero ahora mismo estamos apostando por crecer más que por extraer más dinero de los clientes actuales o de lo que sea, ¿no? Entonces, muchas veces se piensa en me da igual la rentabilidad porque con el con número de clientes luego podré poner más patas en mi modelo de negocio, facturar más y entonces llegar a ser rentable, pero claro, eso es algo que yo me estoy inventando, es decir, porque es lo sencillo, si una vez tenga los usuarios lo sencillo es luego meterle otra pata y darle otro valor y que me pague por ello porque ya los tengo, ¿no? Pero claro, nunca lo vas a saber a ciencia cierta. Entonces, yo creo que Juan, que sí, a lo mejor, no lo sé, me estoy tirando al vacío, pero con los coches, en el caso de Leaf, no van a ser rentables, pero si con el mismo servicio, con la misma tecnología, tienen Leaf, tienen helicópteros si tienen aviones, pues a lo mejor sí llegan a ser rentables, pero a día de hoy solo con coches, no, y nunca lo van a ser solo con coches. Víctor, no sé si quieres decir algo que te he visto ahí sonriendo o... No, 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 estaba sonriendo porque estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que al final, por ejemplo, en vuestro caso, Streamlots es diferente, ¿no? Porque esta es una etapa en la que yo creo que tenéis que jugar, creo, no sé vuestro Excel, pero por la sensación que me da, tenéis que jugar a eso, ¿no? Pero, por ejemplo, yo soy muy fan de una cosa que siempre dice Kaviedes, que es, las empresas no tienen por qué ser rentables pero tienen siempre que poder decidir cuándo serlo, ¿vale? Entonces, yo soy muy fan de eso que dice Kaviedes porque que es que al final eso es montar una empresa, ¿vale? Oye, que este mes voy a crecer porque bla, 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 bla. Pero hay que tener un plan clarísimo que luego, oye, que puede fallar, que puede llegar el coronavirus y putearte y que, yo qué sé, o que te pase algo muy chungo y el mercado se va al garete. Pero eso, tener un plan siempre cercano a la rentabilidad. Ojo, que en Empresas Bustrad nos pasa lo mismo, o sea, nosotros podemos estar unos meses ahorrando caja para luego durante otros meses hacer la inversión fuerte y durante los meses que estás invirtiendo no estás ganando dinero, ¿vale? Lo que pasa es que estás siempre entre esas dos aguas muy cerca de la línea, ¿no? y es el riesgo máximo que asumimos. Cuando tienes una inversión externa es que durante mucho más tiempo te vas a la zona no rentable porque tienes mucho más dinero, ¿no? Y, o sea, alargas todos esos plazos y la curva, ¿no? La montaña rusa es como más pronunciada. Al final, la forma de gestionar debería ser la misma. Esas en donde nunca se ve si van a ser rentables algún día, ¿no? Pues, recuerdo las aplicaciones de encontrar trabajo que pretendían cambiar el modelo de cómo la gente buscaba trabajo, ¿no? O sea, cargarse a los Infojobs. Los Infojobs eran como los clasificados antiguos y que íbamos a hacer desde la aplicación, pero no tenían muy claro cómo iban a intermediar. O sea, de dónde iban a sacar el dinero, ¿no? Luego también, bueno, las aplicaciones de intercambio de segunda mano, ¿no? Entre particulares, lo mismo, no tenían, al principio era crecer sin tener ni idea de dónde iban a sacar el dinero, ¿no? Luego, pues, ese tipo de negocios siempre tienen que acabar girando un poco, ¿no? O transformándose de alguna manera, aunque es muy complicado. Facebook tampoco sabía cómo iba a ser rentable ni cómo iba a monetizar ni mirar dónde está. Siempre llega a Facebook con el carrito de los helados a machacar este debate, tío. Pero, o sea, al final, yo creo que al final es como todo, ¿no? Al final es una apuesta que evidentemente una de cada un millón sale bien, que en este caso es Facebook y el resto no. Pero todo el mundo juega, o sea, la gente que juega este juego, ¿no? Si podemos llamarlo así, estás jugando a ser una como Facebook, no a lo mejor en tamaño, pero sí en dar con la tecla al final y llegar a ser rentable. Bueno, también es verdad que hace 15, 18 años cualquier negocio en internet decías, al final siempre no puedo acabar rentabilizando con publicidad, con tráfico, ¿no? Hoy en día sabemos que eso no es así, ¿no? Que la publicidad ya no es la de comer a la mayoría. Menos Streamluts. Sí. Yo creo también que ahí, yo distingo como dos tipos de negocios, ¿no? Al final, por ejemplo, hemos hablado de Facebook en su día, por ejemplo, lo que estáis haciendo ahora en Streamluts, o por ejemplo, un ejemplo que ha gastado mucha pasta, por ejemplo, que ha sido famoso porque ahora tampoco están consiguiendo de hacer el delivery, es Oculus, ¿no? Con el, no sé si es Oculus o los de Magic Leap. Magic Leap puede ser los de las gafas estas que son, bueno, una de estas de realidad aumentada que han hecho unas gafas y demás. Fíjate, yo en estos casos que levantan una pasta de narices, que gastan muchísimo dinero, lo puedo entender porque al final necesito una inversión porque tengo que crear algo distinto de lo que existe en el mercado. En su día era Facebook, en el caso de Streamluts, estáis creando una forma de monetización que no existía para los streamers, es una apuesta, pero estáis, para mí sois como inventores, ¿vale? Les han dado un dinero para hacer una invención, para probarla, ponerla en el mercado y ver si esa invención funciona. O lo que digo, estos de las gafas, pues han tenido que hacer no sé cuántos modelos de gafas, fabricarlas, probarlas, hacer un software, es la leche, no es una inversión muy distinta. Ahora bien, hay otros modelos de negocio que yo no le veo tanto la invención. O sea, caso Uber o caso Leaf, al final tú estás haciendo competencia a un mercado que ya existe, que es por ejemplo el del mercado del taxi y estás jugando con reglas distintas. Coño, sinceramente, yo no lo veo lo mismo. O sea, no veo lo mismo que levantes una pasta de gaste para inventar que para hacer la competencia a otros sectores o el caso de Airbnb. O sea, Airbnb de repente ha transformado el mercado de los hoteles de todo el mundo. ¿Vale? O booking en su día. No sé. Creo que es distinto. No sé si veis que hay distinciones o que deberíamos aplicar siempre las mismas reglas para todo el mundo. ¿Y WhatsApp? No, porque me viene a la cabeza que al final el WhatsApp es un canteo. Es una empresa que aporta mucho valor, que nunca ha tenido modo de negocio, que además no eran eficientes en capital. Es decir, que no era que se volvían locos porque no han hecho captación nunca. Es decir, no ha sido como un Uber y fíjate, al final montas algo. Claro, mi pregunta aquí es, ¿hay tanta diferencia? ¿Sería posible un WhatsApp en Europa? Sé que te acabo de dar un volantazo al podcast. Guay, guay. Sí, sí. Pero, es decir, ¿cómo la mentalidad y la ética? No sé, es decir, ¿os imagináis un WhatsApp en Europa? Puede ser, a lo mejor Skype. No sé, es decir, ¿cómo? Es como que, no sé si es que, me da sensación de que al final heredamos modelos, ¿no? Pero, fíjate, Cabify, si estoy haciendo, Cabify tiene la, parece que son rentables, ¿no? Si lo comparas con un Uber. Entonces, ¿sabes que yo, siempre que entro en estos debates, a los 40 minutos, acabo en una no identidad absoluta, es decir, acabo no sabiendo cuál es el modelo que decir, que realmente digo, es que, vale, pues que WhatsApp, es que claro, Cabify ha gastado pasta y ahora mira, es que es como, pero ha llegado a un mercado y lo ha cambiado, pero también ha mejorado cosas, es como que, ¿dónde está el equilibrio ese? Yo estoy en el primer grupo, ¿no? Yo creo, porque, o sea, tú hablabas de empresas que montan un producto, un proyecto de I más D, que requiere mucha inversión al principio para resolver un problema que no está resuelto y WhatsApp hizo esto, o sea, no es fácil montar una herramienta, un software de mensajería como este, en el momento en el que lo montaron, donde el internet no funcionaba como es ahora, ni había las, bueno, la infraestructura software ya hecha que hay ahora, ni temas en la nube, ni nada de eso, entonces, yo creo que en aquel momento ahí había mucho I más D, ¿vale? Y además, aprovecharon un hueco del mercado porque las teleoperadoras estaban cobrando 25 pesetas, o 25 céntimos después por cada SMS, ¿vale? Cosa que en Estados Unidos no pasaba y por eso en Estados Unidos no tuvo tanto tirón. Lo que sí me da rabia es que en Europa no surgiera, porque en Europa es donde estaba la necesidad más grande y sin embargo, vinieron de Estados Unidos, ¿no? a darnos la solución. Bueno, un ucraniano, porque el fundador de WhatsApp es ucraniano que se tuvo que ir a Estados Unidos para crearlo, que también es curioso esto. Sí, total. Yo creo que aquí se nota mucho, o por lo menos nosotros lo hemos notado, evidentemente ya está cambiando y es algo que está viendo una evolución, es la mentalidad quizás española o europea, lo conocemos con la americana. al final es, allí es, dame un poquito de algo grande a lo que yo creo y a lo que vas a crear y aquí es justo al revés, es dame mucho en cuanto a inversión, ¿no? y eso hace que a lo mejor luego te joda la compañía completamente. Entonces, me refiero, es una visión mucho más y una mentalidad mucho más de crear algo a lo gigante, de crear algo en Tart y en que todo el mundo pueda participar aunque sea de forma pequeña y aquí es justo al revés, o sea, evidentemente con los business profesionales ya no ocurre y la mentalidad está cambiando un montón, pero aquí al principio y aún te encuentras con mucha gente que no, no, que quiero el 50% de la empresa por 100.000 euros y es como, a ver, no tiene ningún sentido que tú cojas el 50% para el futuro de la compañía ni aunque lo necesitases, es lo que decía Víctor antes, es que igual prefiero cerrar, o sea, porque no tiene ningún sentido, o sea, que en una ronda así haya gente que te esté quitando el 30, 40% de la compañía, creo que, o sea, evidentemente son los no profesionales, pero es un poco la mentalidad que también tienen allí, ¿no? O sea, aquí nos creemos poco las cosas y uno de los ejercicios que nos dijeron allí cuando estuvimos en la aceleración fue, yo que sé, lo estaba, éramos de las pocas empresas que ya tenía producto y estaba funcionando y que estaba creciendo semana tras semana y es como Y Combinator, allí todos los miércoles tienes que subirte encima del escenario y decir tus métricas y decir lo que has hecho y si no has hecho nada lo dices delante de todo el mundo y eso te genera una presión increíble y nosotros, pues sí, hemos crecido un 100% respecto a la semana anterior y se levantaba, se levantaba, de André Iper, ¿cómo que hay creciendo? Me cago en Dios, ¿quieres gritar que has crecido un 100% y que eso es la mejor de todas y que voy a crecer más que nadie y no sé qué y no sé cuánto? O sea, es como una visión completamente distinta y una mentalidad completamente distinta y creo que eso a veces nos limita. Falta la ambición, ahí estamos hablando, ¿no? Quizás. Sí, sí, y la mentalidad incluso de pensar cosas grandes que quizá también la nuestra es mucho más realista pero para hacer cosas extremadamente gigantes y cosas así creo que eso nos falta y eso nos puede llegar a frenar en algún momento. Hoy una vez que en Stanford y en general en el ecosistema, lo que parece que surge todo un poco como de Stanford, la universidad también en Silicon Valley, que lo que les enseñan sobre todo es que no hay nada imposible que pueden hacer lo que se les imagine, ¿vale? Cualquier cosa. Aquí en España no nos enseñan eso para nada, al contrario, ¿no? Entonces, por ejemplo, allí se les ocurre a uno que va a inventar un coche que va a acabar con el petróleo en el mundo y que además lo va a poner en el espacio y el tío va y lo hace. O sea, inventa un coche eléctrico y lo pone en órbita, ¿no? O sea, en España ¿cómo se te ocurre inventar un coche y ponerlo en órbita? Es que es un absurdo, ¿eh? No, pues, a ellos es que lo que pasa es que no les han dicho que eso no se puede hacer, ¿sabes? Mientras van y lo hacen. Es el cambio de ventaja. Pero, bueno, es verdad que cada vez vamos evolucionando un poco más, ¿no? Sí, sí, completamente. Sí. En el chat hablan del miedo al stigma, al fracaso, que es muy de aquí, ¿no? O sea, casi tenemos más miedo a fracasar que el beneficio que nos pueda dar triunfar a lo grande con alguna idea. Quería haceros otra pregunta en línea de todo esto y, pero cambiando un poco de terción, ¿creéis que quizás, y yo a veces tengo esa duda, ¿no? Porque yo tengo esa visión a veces un poco, que tenemos una visión un poco romántica todavía del mundo de las startups y que no son tan adorables, ¿no? Es decir, a veces yo cuando idealizo el mundo startup es como, ah, vamos a hacer algo nuevo, es todo como muy happy power y demás. Y luego empiezas a analizar cómo está el mercado de las startups y yo me doy cuenta que en algunos momentos ya no se diferencian tanto de lo que criticamos de los corporates o de grandes empresas. ¿Cómo veis esto? A mí me encanta esta pregunta porque creo que se dice poco lo mal que se pasa en una startup y Víctor ha dicho yo que ya no, yo no quería esta vida pero es que nosotros fuimos a Silicon Valley que es el sueño de todo español que monte una startup y estuve tres meses comiendo arroz blanco todos los putos días. Volví con ocho kilos menos. Y encima que tú ya eres delgado. Me refiero, yo pensaba que en España trabajaba mucho. De perfil no se lo ve. Pero allí fue otra cosa completamente distinta y en los últimos dos años y no me siento orgulloso de decirlo, tres días de vacaciones. Me refiero, y compaginar todo eso, vida social, familiar, etcétera, etcétera, es una locura. Me refiero, y montar una startup comes mucha mierda, pero no mucha mierda de horas, de presión, como decía Víctor, de tal, de tienes que crecer, de no sé qué, no sé cuántos. Me refiero, y no es, o sea, es agradable si te gusta ser un poquito más soca, pero un poco más. O sea, es que no sé cuando salga bien, pues a lo mejor luego lo miras de otra manera, pero me refiero, muy, 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 muy duro. Y si montas esto para hacerte millonario, la segunda semana has acabado. Ya te lo digo yo. Es muy duro para los fundadores, ¿no? Porque por el esfuerzo que le pones al proyecto. Entiendo que los empleados pues tienen unas condiciones, o sea, es que por ejemplo en Corporates también tienes que trabajar siendo empleado. En cuanto ya tienes más o menos un puestillo, ya tienes que trabajar ahí tus 10, 12 horas fácilmente, estar pendiente por las noches, fines de semana, y no es tu proyecto, ¿sabes? Entonces, o sea, yo creo que no es muy comparable el esfuerzo de un founder, de un fundador con empleados de Corporates. Sin embargo, imagínate que montas un bar, seguramente la dedicación sería la misma o más, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero al final lo idealizamos a que startup millones en el este y que es todo muy bonito y mira qué guay, mira cuántos millones levantas y mira cuánto no sé qué, que a mí me ha pasado, imagino que al resto también. Nosotros sale un artículo de has levantado 800.000 euros y me escriben por WhatsApp ya eres millonario. Y mi respuesta es pero si cobro menos que tú. Es decir, si sigo pagándome una mierda porque no quiero quitarle dinero a la empresa para pagarme a mí. O sea, es decir, me refiero a que las cosas son muy diferentes de lo que la gente perciba a lo que es la realidad. Claro. Sí, o sea, te llamaban para decirte que cuánto te había caído a ti de la ronda. No, pero era como, hostia, o sea, qué bien te va, ¿no? O sea, qué bien, o sea, ya no tienes ningún problema. Es como, pero si ese dinero unos mil. O sea, sí, y además, y seguramente, y además es que eres, o sea, sigues siendo de los que menos cobras la compañía, sigues, al final cobras lo justo para poder vivir, sigues sin ahorrar, sigues sin tal, sigues no sé cuántos y aún así dedicándole tantísimo tantísimo tiempo y tal, y es como, claro, es que quizás ahora tú puedas ver que nos va bien, que sí, que somos 25 y tal, que guay, que no sé qué, no sé cuánto, pero es que llevamos tres años comiendo mierda como hijos de puta y eso nadie lo percibe ni nadie lo valora. O sea, es que es, me refiero, y los empleados yo creo que también sienten, nunca trabajan en una corporate, pero también sienten esa presión y sienten que tienes que crecer y sienten que tal, no sé qué, me refiero a esa presión yo creo que también la sienten porque maquillándola o sin maquillar al final saben a qué juego están jugando, o sea, y saben dónde se meten, lo que decía antes, no ser máximo transparente posible con ellos porque al final estamos aquí para crecer un X% al mes porque si no, no vamos a conseguir nuestro siguiente hito. No sé si queréis decir algo, si no os lanzo una pregunta a raíz de lo que ha dicho Vicente. Sobre lo que decía Vicente, no logras tu siguiente hito pero es el hito que te has propuesto tú, es decir, si no logras ese hito todavía tienes plan B, plan C, ¿puedes reaccionar? Sí, no, es decir, si yo no consigo mi siguiente hito, Vicente, di que no, di que no. Que ahora mismo sería, o sea, es decir, si yo no soy rentable, me quedan seis meses en el banco y no llego al siguiente hito, muero, pero muero yo y todos los empleados, es decir, nos quedamos sin trabajo. Entonces, si no llegamos ahí, lo que decía él, si estás a punto de cerrar, o levantas pasta y la mal levantas o cierras, que igual es mejor cerrar, pero es que si no conseguimos eso mes tras mes, nos vamos al dollo. Y entonces esa presión también la tienen en cierta manera. Al final te das cuenta con los años que nada, es gratis, ¿no? Y que proyectos como Metricool o como Erasmus, ¿no? Son proyectos, son, hay pocos, ojalá hubiese más y, pero realmente hay pocos en los que esté todo equilibrado a tan modo, si se hayan hecho las cosas tan bien, el mercado lo haya aceptado, si esté todo tan equilibrado como para que, para que funcione, fluya y vaya guay, pero normalmente no suele ser gratis, por ejemplo, levantar una ronda porque luego va a haber presiones, no suele ser gratis trabajar en una startup y tener flexibilidad a la área porque tienes la presión del Excel, ¿no es? ¿Sabes? Mola mucho levantarse la que quieras y ir a tu empresa, pero sabes que al final el que no va a cobrar eres tú o el que te da, es decir, que al final, pues eso, la movida está. Yo siempre digo una cosa, es decir, que es, al final, cuando la pregunta has hecho antes, ¿no? Que era, joder, startup mola, no mola, yo ya me he dado cuenta que, yo me di cuenta como hace 3 o 4 años que yo no era ni emprendedor ni hostias, que yo era empresario, es decir, empresario con mayúsculas entendiendo empresario como una persona que crea empresas, ¿vale? Que crea empresas y que crea pues lo que le vibra en ese momento y lo que le va y lo que no le va. Entonces, yo por ejemplo, yo asumí que por el tipo de persona que era, pues oye, yo iba a tener momentos muy malos y momentos muy buenos de mi vida con mis empresas por cómo soy y asumo lo que soy. Entonces, sé que había que haber empresas que van a ser una basura y empresas que van a ir maravillosamente bien donde todo esté equilibrado, ¿no? Y yo creo que lo importante es darse cuenta lo antes posible de eso. Es decir, de que, oye, yo sé que no puedo trabajar para un corporate, yo sé que no puedo montar una empresa que levante 100 millones, pues yo sé que estoy en esta movida y que esta movida me va a hacer permitirme esta vida, tener más altibajos, tener menos y ya está. Es decir, a mí eso es lo que me ha servido como, más allá de que mole o no mole he trabajado en una startup, ¿eh? Entonces, yo, por ejemplo, cuando he sabido esto de mí, ya sé con qué tipo de personas quiero trabajar, ya sé qué tipo de inversor quiero tener, ya sé qué tipo de empresa en qué sector quiero jugar, ya sé con quién quiero hacer debates, ya sé todo esto, ya sé exactamente dónde estoy y qué es lo que no me mora, ¿no? Entonces, pues eso. O sea, yo estoy completamente de acuerdo con Víctor porque al final yo entendí y vamos, y yo creo que lo tienes que entender porque si no acabas quemado y es que yo estoy aquí, jugando a esto X años y que esto es limitado y que ahora es el mejor momento para hacerlo y que tengo la oportunidad de mi vida y que puedo hacerlo porque no tengo responsabilidades, porque me apetece, tengo energía, etcétera, 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 pero no, es que esto no es lo que yo quiera para toda mi vida, ni mucho menos. Lo que pasa es que estoy en el momento ahora, sé que va a ser limitado y eso me ayuda a que limitado puede ser 10 años, sí, pero en 10 años saltaré a otra cosa y cambiaré y no trabajaré, o sea, no viviré para trabajar e intentaré hacer lo contrario, ¿no? Y, por ejemplo, yo me fijo mucho en Rodado, en Juan Pablo, etcétera, de decir, hostia, es que me encantaría montar una empresa así, es decir, pero ahora estoy jugando a este juego, sé que es limitado, que es lo que quiero hacer ahora, me flipan, aprendo un huevo y voy a intentar aprovecharlo al máximo, pero sé que esto tiene un punto final. Ya, tío, pero tienes 24 años, ¿eh? Estaba justo pensando en eso, tío. Tienes un punto de divertirse. Por eso, justo por eso, o sea, por eso que entiendo que, o sea, y esa es como, o sea, tengo la oportunidad de mi vida, es ahora cuando lo tengo que hacer, etcétera, etcétera, o sea, y lo tengo todo alineado, pero sé que esto no es para siempre, o sea, y que esta vida no quiero llevarla siempre, quiero llevarla ahora. Os voy a hacer una pregunta, a Juan Pablo y a Víctor, en función de una cosa que ha dicho Vicente, a ver cómo lo opináis vosotros, porque Vicente ha dicho que todavía a día de hoy, que ya lleváis dos años, habéis levantado un millón y medio, tal, no sé cuán, sigues teniendo el menor sueldo de la empresa, que eso pasa mucho a nivel emprendedor, que nos cuidamos poco, por decirlo así, ¿cómo lo veis vosotros? Empieza, Víctor. Vale, a ver, no sé, para mí es un hecho, a ver, yo siempre digo que el culpable de que la empresa vaya bien o vaya mal es los empresarios, el consejo de administración o los funders, entre comillas. Yo soy de los que piensan que si las cosas van mal, el primero que se tiene que quitar el sueldo o se tiene que bajar es el funder. Ahora, yo, por ejemplo, yo hice muy mal en la primera etapa de la application de tener un suelo de mierda, de sufrir, porque al final es que tú, es que no puedes poner foco, sufres más de lo debido, en general, sufres más de lo debido sin ningún tipo de sentido, por pagarte 300 euros más, ¿sabes? que dices, bueno, si no voy a pagar 300 euros más, pues es que vaya mierda empresa estoy montando, ¿no? Entonces, pues al final yo creo que van a equilibrarlo todo. Al principio vas a tener menos sueldo, luego vas a tener más. Nosotros, por ejemplo, en la application, si, es decir, vendimos la compañía y, pues, ha sido maravilloso y aplausos y confeti y económicamente, muy bien, pues, muy bien, pero, claro, los 5 anteriores años, pues yo hubiese ganado a lo mejor un por 10 en cualquier otro sitio, en cualquier otro sitio. Pero, pero me da igual, es que me da exactamente igual. Es decir, yo es un debate que he tenido muy poco conmigo mismo porque es que es lo que me sale, lo que me sale es, oye, prefiero ganar 1000 euros, trabajar 12 horas en una movida mía que mis colegas que son consultores y los que los respeto mucho y que tienen un talento espectacular y que cobran el triple, trabajan las mismas horas en algo que no es suyo, ¿no? Si cada uno, cada uno vibra con una cosa y cada uno es un tipo de persona y, ¿sabes? Entonces, vuelvo a lo de antes, pues yo sé lo que soy y a mí me parece bien lo de no cuidarse al principio cuando todavía no has demostrado que tu empresa tiene sentido, que es rentable. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos un reto que es, vale, la movida que hemos lanzado en Minimalism, que es una cosa, vale, voy a vender camisetas a 15 euros de una calidad espectacular. Pues vamos a ver, vamos a ver si me merezco cobrar un sueldo, a ver si lo entiende el mercado, si lo entiende el mercado, me compran, hay volumen, soy capaz de hackear la historia y tal, pues vale, me pagaré un sueldo porque he demostrado que funciona. Hasta ahora, pues el sueldillo que nos damos, Pepi y yo, que es una broma, una broma muy grande. Yo, bueno, en mi caso es que cuando yo dejé mi trabajo, o sea, yo sí que soy capaz de reducir mis gastos al máximo, quiero decir, pero por cómo soy yo, vale, pero, o sea, consideraba que no era justo meterme en esta aventura y pasármelo bien, porque en realidad yo me lo paso bien trabajando en Metripul, pero que mi familia no pueda mantener su nivel económico, ¿no? el colegio de mi hija, la casa en la que vivimos, el alquiler, todas esas cosas, o sea, no estaba dispuesta a renunciar a eso. Entonces, durante los seis primeros meses yo dejé mi trabajo, que tenía un buen sueldo, y durante los seis primeros meses yo estuve trabajando para esta empresa a la que había dejado mi trabajo como freelance por horas para complementar mi sueldo porque Metripul no me podía pagar el sueldo al que estaba acostumbrado mi familia, ¿no? Que entraba en casa. Entonces, con esto lo conseguí complementar durante seis meses hasta que ya pude con los ingresos de Metripul pagar mi sueldo. Mientras tanto, el de, o sea, empecé montando el equipo con gente en prácticas, con becarios. Para eso sí que había el dinero de las becas, porque son bajos, ¿vale? Son sueldos muy asequibles, ¿no? Pero el mío ya os digo que tardé seis meses por lo menos en conseguir ingresos suficientes como para ponérmelo. Y luego, me ha pasado dos veces que me he tenido que subir yo el sueldo al contratar gente para estar al nivel. que, o sea, yo creo que es, no digo que el CEO tenga que ganar el triple que cualquier otro, para nada, pero tampoco debe estar por debajo. Pero es un tema también un poco como psicológico, ¿no? En nuestro caso, para matizar lo que he dicho, nosotros tuvimos un cambio muy grande en cuanto a lo que comentabais antes, cuando nos pagábamos mil euros y tenía que pensar si llegaba a pagar las facturas o no a final de mes y eso era un quebrada de cabeza más a tener, a pagarnos lo mínimo y necesario para vivir, vivir cómodamente, porque al final vives cómodamente, no te puedes permitir capricho ni lujo ni historias, pero puedes vivir cómodamente y sabes que llegas a fin de mes, también sabes que no ahorras. Entonces, para mí ese fue un cambio súper grande y que yo ahora sé que si estuviera en otro trabajo seguramente cobraría mucho más y por lo tanto mi mentalidad es yo estoy jugando a esto, si sale bien tendré un mejor futuro, si sale mal buscaré un trabajo en el que me pagarán mejor. Pero ahora quiero estar jugando a esto, o sea, es decir, y no me arrepiento, vamos, ni mucho menos, ni quiero ahora mismo más solo porque no lo necesito, es decir, si es que tampoco tengo tiempo para usarlo. Entonces, al final es tengo lo justo para vivir bien, para que vivamos bien aquí y para que no me falte nada y ya está. Pero yo creo que es un buen umbral ese, ¿no? Sí, Vicente, trabajas demasiado, tío. Es que el pobre me está entrando angustia, tío, de... Que va, que va. Si yo me divierto, si yo no trabajo, yo me divierto, no trabajo. Es que Vicente tiene que pagar porque le dejaron estar en el streetloops. Me falta eso. Bueno, yo creo que es eso, el tener, sobre todo, que no te genere un problema. Yo, por ejemplo, un aprendizaje que tuve en BrainSense que es que cuando tú te llevas tú a tu límite más profundo y al final tú llegar a fin de mes es un problema, creas un problema para la empresa. A mí me costó unas cuantas hostias darme cuenta que yo estaba a veces más tiempo jodido pensando cómo cojones voy a llegar yo a fin de mes que solucionando otros problemas. Mira, os voy a hacer una pregunta. Nos hace Javier por el chat que decís, ¿no creéis que debería hablarse más del porcentaje de fracasos de startups que no llegan a tres años de vida para que se vea que el éxito es solo una pequeña parte de la realidad? Bueno, hay algunos casos muy buenos de cierres de startups y, bueno, yo recuerdo con el tuyo, Corti, que es de, o sea, el capítulo que tienes donde lo cuentas es de echarse a llorar, o sea, pero de emoción, ¿sabes? Yo cuando terminé de escuchar vuestra historia, así contada tan en primera persona y durante más de dos horas, o sea, a mí lo que me dieron ganas fue irme contigo a tomar un café, ¿sabes? y darte un abrazo, ¿sabes? Porque primero por todo lo que se aprende y luego por todas esas emociones, ¿no? Todas esas experiencias son súper valiosas, ¿no? Para los demás porque además vosotros en Brainsys pasasteis por un montón de etapas, con lo cual en cada una se aprende mucho. Pero bueno, o sea, sí que se cuentan, ¿no? Bastantes, sí que se cuentan algunas historias, ¿no? Muchas, muchas, pero sí se cuentan bastantes, ¿no? Quizás yo creo que el problema es que, claro, es más fácil que hable el que sobrevive, ¿no? Porque, claro, el que se muere por el camino y yo monto una empresa y a los seis meses la cierro, pues tampoco lo, no tengo ni siquiera el canal donde contarlo, ¿no? Porque lo puedo contar a mis amigos, pero no llega. Es decir, hay relativamente poca gente que tenga capacidad de repercusión que cuente ese cierre. Porque al final si nos centramos decimos, hay un 90 y pico por ciento de las empresas cierran, pero ¿cuántas historias de fracaso escuchas versus historias de éxito? ¿Sigues escuchando más de éxito cuando son un 5, un 10 por ciento del total? Sí, pasa lo mismo con las rondas y frente a las empresas bootstrap. Es que las rondas son las que tienen la necesidad de salir a contarlo porque necesitan captar capital y, o sea, necesitan, ¿no?, ser conocidas en ese sector. Pero sí que también hay muchas empresas bootstrap. Bueno, DoFinder, por ejemplo, ¿no?, que ganó el ProductHackers el año anterior y, o sea, es un ejemplazo y no es muy conocida en el mundo startup, ¿no? En su sector sí que lo es porque obviamente son líderes, pero en el mundo startup no porque no van contando su historia porque no tienen ningún objetivo con nada. ahora si tú les invitas vienen y te lo cuentan, ¿no? Pero, pero claro, es más difícil encontrarles y con los cierres pues pasará un poco lo mismo, es lo que dices, es que cuesta saber quién ha cerrado para cuando te enteras ya están dedicados a otras cosas, con lo cual ya no tienen interés. Sí, o sea, yo por ejemplo siempre... Dale, 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 dale. No, o sea, en mi caso es... En mi caso me refiero, yo he montado, bueno, yo empecé en esto cuando tenía 18 años o por ahí y he montado mil cosas que han fracasado y mi primera experiencia en el mundo online fue montar una tienda online pensando que ya tenía, ya te he comprado en el puerto y que no entrase a la web ni mi madre. O sea, me refiero, y ese es el primer fracaso y como ese hay muchísimos hasta que das con la tecla, es decir, con el propio Streamluts sale de tres pivots anteriores con el mismo problema a resolver. Es decir, me refiero que hay mucha historia detrás de que esto no es... ¿Quién tuvo la idea? ¿Quién tuvo la idea? Nos pasamos cuatro o cinco meses intentando resolver el problema y dimos con la tecla y ni siquiera sabemos si esto es, como decíamos, un modelo de negocio rentable o si luego habrá que pivotar otra cosa o lo que sea. Pero sí que es verdad que muchos fracasos no... A mí no me gusta llamarlo así, me gusta más llamarlo intento fallido, porque es algo con lo que también aprendes. Por supuesto, se aprende los éxitos igual que los fracasos, pero al final también es muy... O sea, que yo haya fracasado con un proyecto que no visitó nadie a cerrar una empresa en la que tenías empleados, tienes que despedirlos, etcétera, etcétera, me refiero, también es muy diferente. Sí, efectivamente, además un negocio que dura tres años, cinco años, tampoco es un fracaso, los negocios tienen su ciclo de vida. Exacto. Yo creo que hay alguna cosa de la que no se habla mucho es que hay un gran porcentaje de startups que son negociantes, no negociantes en el mal sentido, sino negociantes de que son negocios que crecen, que van bien, que tal, pero que el VC luego no puede rentabilizar mucho porque es una empresa que al final no tiene comprador, que es rentable pero no ha crecido a un nivel espectacular, entonces que hay muchas startups que están en ese, yo conozco muchísimas, muchísimas, en mi etapa de Guayra yo te diría que porcentaje altísimo son empresas rentables que funcionan, que están bien, que pueden dar buenos sueldos, pero que nunca van a ser o muy raramente van a ser vendidas por los X millones que en su momento se tenía planificado o lo que sea, entonces es verdad que se están montando empresas que están bien, que molan, que son rentables y que hacen a la gente feliz y ya está, no millonaria, entonces yo creo que de eso también se debería hablar, ¿sabes? Oye, sigo aquí, no, por ejemplo una startup, sigo aquí y que sepáis que me va bien y que a lo mejor esto no lo vendo, estaría bien que alguien dijese eso a vez en cuando. La verdad que sí, que aparte son la mayoría. Os quería hacer ya última pregunta para liberaros, se la lanza a Juan Pablo porque le toca más relleno pero luego dejo que deis vuestra opinión y esto viene de alguna conversación en el pasado, no sé si la hemos tenido por Twitter o comiendo o lo que sea y creo que es relevante. Juan Pablo, ¿tú crees que en el fondo estamos penalizando a las startups bootstrap frente a las que levantan inversiones y me acuerdo que comentamos ese día por ejemplo el tema del impuesto de sociedades, o sea, tú eres un bootstrap, das beneficios primer año y ya tienes que pagar, sin embargo, si tú eres una startup te tiras toda la vida dando pérdidas y no vas a pagar nunca sin impuesto de sociedades y como es alguna otra cosa más, ¿cuál es tu visión al respecto? Claro, yo creo que es que la legislación no está pensada para estos modelos de negocio tan novedosos, primero, nos creemos que es la mayoría y tampoco son tantos comparado con la cantidad de empresas que hay y se legisla para la mayoría pero es que lo normal es montar un negocio para generar rentabilidad, ¿vale? No para solo crecer, quiero decir, esto no se le hubiera ocurrido supongo a los que legislan el impuesto de sociedades, ¿no? Entonces, bueno, por explicar un poco lo que decías es que las empresas pagan impuestos en función de los beneficios que tienen y una empresa financiada con fondos de inversión nunca da beneficios, por lo tanto, lo que pagan de impuesto de sociedades es cero, pero una empresa gustra siempre da beneficios porque es muy difícil incluso lo que ingresas en diciembre que te dé tiempo a gastarlo en el año, o sea, aunque vayas muy ajustado, aunque intentes siempre reinvertir, lo que ganas al final del año te cierra el año, pagas impuestos de sociedades y pierdes un 25% automáticamente, ¿vale? Entonces, ahí, claro, nosotros pues nos van penalizando un poco, o sea, ese 25% nos vendría fenomenal para invertir al año siguiente, crear empleo, todas estas cosas, pero nos lo quitan de lleno, Nos pasa lo mismo, pues por ejemplo, con Enisa, que son préstamos participativos de acompañamiento, de acompañamiento a una inversión. En mi caso, claro, pusimos nosotros el dinero pero enseguida damos rentabilidad y entonces te fijan el interés de Enisa al tipo máximo. Mientras que una empresa que da pérdidas porque está financiada y tiene que crecer, pues le ponen el tipo mínimo porque está dando pérdidas y es normal, no es rentable. y sin embargo tiene mucha más capacidad financiera. Bueno, pues sí, o sea, estas cosas pero forman parte de que se le fisla pensando en el estándar, no tanto en estos extremos que aunque luego en nuestro sector pues se dan bastante. Vale, no sé vosotros qué pensáis. O sea, Vicente, ¿tú tenéis financiación pública también además de la financiación privada? Sí, tenemos, cogimos una Enisa también. No recuerdo la cantidad ahora ni porque son procesos que no llevo yo y no sé si lo que pagamos o sea, no tengo ni idea, no tengo ni idea siendo sincero o no tengo ni idea. Sé que lo tenemos pero no tengo ni idea de más allá. Sí que es verdad que es algo que nunca me lo había planteado pero ni siquiera si nosotros lo pagábamos o no. Evidentemente, cuando yo era autónomo sabía todo lo que tenía que pagar pero ahora como lo llevo a otra gente te lo puedes quitar un poco de la cabeza y sí que es verdad que viéndolas en perspectiva dices, joder, es que tienes razón. Es decir, estamos compitiendo a lo mejor en lo mismo pero como yo doy pérdidas no voy a pagar eso y tú que siempre vas a estar a un poco que sea te van a quitar ese 25% o por poco que sea. Sí que ahora no sé si hay una mejor manera de legislarlo tampoco y ya como decía antes, ojalá yo también pudiese pagar ese 25% desde el principio y montar una empresa así o incluso aunque fuese por financiación privada pagarlo igual porque sería que estoy ya en el siguiente nivel. Yo también me siento muy orgulloso de pagar impuestos de sociedades. Sí, sí, completamente. En vez de la gestoria de... Totalmente, totalmente. No, no, por eso que a lo mejor no sé si hay una mejor manera del tipo pues en los primeros 3 años pues en vez de un 25 pagas un 10 yo que sé algo así porque lo estás montando, ¿no? Es decir, no tengo ni idea si existe, si se pudiera hacer algo así y sería mejor. nosotros seguro pero no sé a ninguna manera de... Porque empresas que crean empleo deberían al menos bonificarse por esa parte. O sea, en realidad si ese 25% lo vas a usar para crear empleo porque ya pagas IRPF y seguridad social pues oye, mejor usarlo para eso que para otras cosas pero bueno, ya depende del legislador, ¿no? De ego. Sí, sí. Lo que pasa que yo en ese tipo de cosas evidentemente lo entiendo y lo comparto, vaya, pero también entiendo que son decisiones como muy difíciles y que al final también solo vemos una pequeña parte del pastel y solo sabemos nuestra realidad alrededor y es muy difícil pensar en un contexto global y quiero pensar y quiero imaginar que tomar ese tipo de decisiones no es tan fácil como nos lo pensamos porque si no estaría cagándome en la hostia. Bueno, por ejemplo, en Inglaterra tienen este tipo de cosas, ¿eh? O sea, durante los primeros años... me refiero y en otros países tienen otro tipo de cosas evidentemente pero claro, aplicarlo al nuestro como lo tenemos todo concedido en día por supuesto le ponen a hacer cosas mejores pero quiero entender que las decisiones no son tan fáciles de tomar porque si son tan fáciles y no están tomando entonces estaría jodido. Sí, yo creo que es un tema de que cuando ves que hay países alrededor tuya con economías diferentes, con industrias diferentes pero que están a unos cientos de kilómetros y que están haciendo cosas que son obvias para nosotros que son... dices, pero vamos a ver, en los primeros dos años el juego me está jugando... Al final te das cuenta que es que... a mí me da la sensación de que no se puede por lo que sea que no se puede que no se puede hacer esto porque es que si no no tiene sentido y de hecho yo me creo ya esta historia no sé si es autodefensa como dice Vincent o si es que verdad ya me lo creo de verdad oye, que es que no se puede que aquí tenemos X economía sumergida que aquí la industria es esta que aquí pasa lo que sea que aquí la sanidad no sé cuántos entonces yo creo que no se podrá digo yo y a mí es el primero que me jode porque al final te llega el mail como dice Juan Pablo que alguna vez nos ha llegado y dices su puta vida este mail vale, sí me siento es como agridulce tienes tus primeros minutos de joder, pero qué mierda si tal, no sé cuántos y luego tienes otro rato diciendo ah, joder, bueno pues qué bien estoy aportando y luego tienes el debate pero esto por qué nos hace así y tal yo creo que tú habrás pensado mucho en esto y Juan Pablo me imagino no sé si te me has rayado la cabeza seguro que en algún momento en plan de esto qué pasa y yo al final como me has rayado ahí también digo, no está es decir elimino elimino debate de mi cabeza no se puede cambiar esto y se acabó por algo no se podrá cambiar digo yo no sé es una forma el hacer foco bueno chicos como lo puedes hablar justo porque si no al final estás encabronado con todo porque temas para encabronarse podríamos sacar mogollón vamos a acabar ya que llevamos una horita y cuarto y os he robado mogollón de tiempo y tenéis vida vais a seguir en vuestras casas pero al menos no delante de la pantalla chicos muchísimas gracias por este ratito antes de acabar si queréis cada uno de vosotros contar por dónde os pueden seguir y por dónde pueden ver lo que hacéis por si hay alguien que os está escuchando de primeras Juan Pablo cuéntanos un poquito dónde te pueden seguir bueno pues a mí personalmente en Twitter o en Instagram JP Tejela y también en Linkedin que me conecten por Linkedin y así estamos conectados perfecto Vicent en mi caso Twitter es el que más uso es Vicent Marti y Linkedin lo tengo también por ahí cualquier cosa y si no pues un mail a Vicent arroba streamlook.com que con los contesto todos perfecto y tú rodado a mí en lo personal rodado frutos en todos lados del mundo mundial y en lo profesional he dejado en la web minimalismbrand.com para el que quiera ropa increíble y a buen precio ahí está que encima acabáis de reabrir además sí, sí necesitamos ayuda por favor a comprar a minimalismbrand a comprar cositas yo tengo mis gallumbos ya de camino que me había prometido que no me he usado gallumbos hasta que tuviera los vuestros así que ahí sigo todavía todavía no han llegado en tu barrio están jodidos sí, sí arroba policía en tu barrio totalmente bueno chicos muchísimas gracias por el ratito que hemos tenido como todos estos debates no hemos solucionado nada pero al menos yo creo que hemos sacado temas interesantes para reflexionar y sobre todo que creo que los hablamos mucho en privado y yo tenía ganas de que los habláramos alguna vez en público y más adelante ya haremos algún otro muchas gracias por este ratito también gracias a todos los que nos han estado escuchando en directo y a los que nos escuchen en diferido y ya os aviso que en cuanto le cierre el crowdcast desaparece esto y ya no podemos hablar los escribo mira Rodolfo desapareció un segundito así que los escribo por ahí lo he dicho muchísimas gracias a todos y nos vemos en otra un abrazo perfecto chao hasta luego